Hay muchas diferencias entre estos bancos. Eso comentarán los que escuchen que mencioné a Metro Bank y Norin Chakin en la misma oración. Son muy diferentes. Metro Bank es pequeño y Norin Chakin es enorme. Se enfocan en cosas diferentes. Sin embargo, ambos son pequeños en relación a los mercados nacionales. Y no tienden a tener el mismo nivel de supervisión que los bancos más grandes. Eso significa que pueden surgir contratiempos y que estos no se detectarán con tanta rapidez. Específicamente, los bancos regionales, los bancos especializados y los bancos localistas. Tienden a tener un mayor riesgo cuando las tasas de interés cambian rápidamente, porque tienden a no haberse cubierto tanto como lo habrían hecho algunos de los bancos más grandes. También suelen ser más vulnerables en economías frágiles, porque tienden a ser toda una apuesta en el mercado principal de esa economía. Sin importar si se trata de la economía local de una parte de Alemania, del mercado naviero, o como en este caso, del mercado inmobiliario comercial. Muchos de estos bancos son grandes en bienes raíces comerciales. El sector de bienes raíces comerciales está atravesando una situación difícil. Los reguladores están atentos a los peligros en el mercado de crédito privado. Solo por el hecho de que los supervisores sepan que podría haber problemas en el mundo, no significa que necesariamente tengan las herramientas y la capacidad para abordarlos. Teniendo esto en cuenta, es muy difícil tratar de entender los diversos riesgos en todo el mundo, ya que estamos hablando de miles de bancos. Es mucho más fácil supervisar de manera efectiva a un banco grande que supervisar a miles de entidades muy pequeñas. Los supervisores son conscientes de los riesgos, y saben que aunque estas instituciones son pequeñas individualmente, juntas son grandes. Estas suelen fallar a la vez, por lo que se sabe que allí hay grandes riesgos. El desafío radica en tratar de encontrar la aguja en un pajar, es decir, en identificar dónde están estos riesgos que podrían estallar. Si les hubiéramos preguntado a los reguladores sobre el SBB hace cinco años, muchos de ellos no hubieran sabido qué responder. ¿Cuáles son las medidas que se tomarán de cara al futuro? En mi opinión, los gobiernos necesitan reestructurar a los reguladores y a los supervisores, y proporcionarles las herramientas, las habilidades y las medidas que necesitan para poder controlar esta situación. ¿Crees que eso es posible, o que las autoridades se inclinan más por monitorear y luego reaccionar? Eso podría llegar a ocurrir, pero como mencionaste, primero hay que lograr una mejor vigilancia y tratar de entender dónde están los riesgos, para luego pensar en la forma de mitigarlos. Sin embargo, es de público conocimiento que la mayoría de las opiniones a nivel político están a favor de que haya menos regulación y más crecimiento. Aquellos que están en el mundo de la estabilidad financiera están convencidos de que debemos abordar esto, pero en el ambiente político, se está hablando de eliminar la regulación, en lugar de aumentarla.